Ya esta todo maxed out? Si esto Esta todo servido en mi micrófono ya? A ver a ver Si, 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 pero no mames Ha chingado el Sizer y el ¿Me tiene el micrófono? Si, como que lo descargaron El Sizer no mas Y tengo otro camarada del Hale aquí También lo bajo Bueno con el que trabaja joint session ¿Que esta todo servido? Ajá Ejame chingo el tonto Echale papu echale 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 Que tu quieras No, pvp Vamos a hacer pvp ¿Que esta pvp? ¿Cranc? 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 Si Uhhh Uhhh ¿Dark? ¿Estaba en cámara? Uhhh ¿Te fijas quien esta usando que? ¿O cuantos de que carro hay? Uhhh ¿Cranc? ¿Cranc? ¿Nuestro equipo? Si, nuestro equipo Cuando chocas Ya ves que estas en el En el respawn para escoger carro Uhhh 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 Esos son los carros que estan en el juego Uhhh Si, si miras que hay muchos de uno Trata de agarrar otro con Que no Que no haya Si Yo si no Si hay muchos en force Voy a agarrar el dynamo Para darles boost Uhhh 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 Andale Uno con el que te sientas a boost Uhhh 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 Llegando y bañando Llegué y me embarré al wey En el puro psico Me pasé verga Uhhh Si me chingue el wey Maldito infeliz Uhhh Uhhh Pero me van a mamar con el pinche Con el Sound Que hubo Uhhh 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 Estamos bien atrasados Uhhh Estamos bien atrasados No mames No mames No mames Andale puto Me lo lleve al wey Buenisima No mames No mames Uhhh Tanto mames Uhhh 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 Estos wey si son bañados eh Etes Los echan encima La pinche computadora La vale madre Y se nos van a marronear El pinche zone Vete por el zone Vete por el zone Tirnos de salvan y ya A voy a llegar A voy a llegar No 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 Mamaron putos ¿Si? Voy por el pinche enforcer del equipo de ellos Andele culero ¿Puedes ver culero? ¿Puedes ver? Hijo de tu pinche madre Dame un... ¿Qué crees con el chico? Nos les estamos mamando, ¿eh? ¿Qué pedo? Mamando ¿Vas enfrente de mí, no? Ah, no, ese es otro ¿Qué traes? Titán ¿Titán? Si, aquí anda otro titán No te apures, no te apures Q No te apures Déjame chingo este pinche charger Se me acaba el bus, no mami Es que voy bien adelante y no salen los pinches Ah, mira, sin querer llegar las dos Usas la handbrake Usa la handbrake ¿Se la usas? Sí, a huevo Uy, mame, mame bien cabrón Dejarlo el Dynamo Con esto voy casi no un juego, pero Me gusta porque este wey da boost No, 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 que no lo agarren Quiero la agarren, quiero la agarren Una buena, 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 buena ¿Voy en algún lugar? Nos vamos haciendo agarra, no mames No han agarrao ni madre No empuje este arro No, me hizo chetar el wey Si me chingó Está cabrón con el Dynamo, ¿eh? Me siento más desprotegido Dele, wey Me le marrané al wey Quítate la chingada, puto Estoy a punto de morir, pero no me arrajo Gracias por el pinche shield Ya se mamaron los weyes ¿Te chingó? No, no vi ¿Se te marranió el wey o qué? Cámara, cámara No sé ni qué chingada estoy haciendo No, no, me pasé, me pasé Mira, se me bañó el wey Hijo de su puta madre Ah, pues es que trae el long rush el wey Por eso me chingó si no me lo ha matado Traemos una moto, cámara Llevo cuatro No han agarrado ni madre, apa Nos estamos marraneando bien, culeras, mami Yo pensé que iba a estar más cabrón este pedo Y nos estamos haciendo agarras Ahí voy, ahí voy Javi, si te doy el boost, javi, si te doy el boost Ahí está Nomás para eso llegué Nos hicimos mierda, no mames Pero mierda No, pues es que no estaba Este Dynamo lo que tiene es que tiene mucho boost No se le acaba tan rápido De nuestro equipo a huevo De nuestro equipo a huevo Si, también No es 60, pero o sea, mero sube Oh, estamos haciendo lo mismo Yo también tengo dos Entonces ya cuando pasemos esto Ya nos van a poner con hueyes de nuestro nivel Pinches lagdams son la mamada Uh, ahora se nos restringieron, eh Agarra el cual quieres Este, este Pámona Le dame otra vez No, 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 no OUCH Oh, perro No, 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 no ¿No es el azul? Hola Hola Uh-huh Aperlao el mafake ¿Qué traes tú? Yo me lo iba a bañar al güey No pude Me las quería bañar como ahorita con el Enforcer y no pude Me la pele Qué maravilla voy a llegar, voy a ir Me la mamaron como quiera Ah, no 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 Vey, qué pendejo esto Hoy me embarré en el pinche poste Tú idiota Oye, entonces si estamos batallando con estos putos No, yo, qué pinche estúpido Llevan dos veces que choco Tome, co Y lo chingaron Motherfuckers Dijiste que traes el Enforcer, ¿no? Digo, el Interceptor No traigo bus, no mames Ahí está Hijo de la verga Te hago el Enrush Te hago el Enrush Para darles boost Ese, nos están marraneando ahora los culeros, ¿sí? Digo, el Interceptor Aquí estoy, pero no se quita Te hago el Enrush Te hago el Enrush Te hago el Enrush No, están, no, andan cagando muchos palos, güey Déjame ver si alcanzo la pinche son Ahí está Ahí está Hijo de la verga Pero te quita el pinche son, puto Me la pelaste Voy a agarrar el Interceptor Me siento más cómodo con el Interceptor Y aparte hay tres Dynamos Así que Nos hace falta, güeyes, que peguen fuerte Te hago el Enrush No, está Te hago el Enrush Mamá este puto Ah, que mamada De la verga Ah, es en serio Si traes el onrush como te tumbó No mames Que pendejada Ay, que bueno Ando cagándola bien el cabrón Dynamo otra vez Buena, buena, buena Ya digo Dynamo otra vez Ah, que es en serio Estos weyes como que son team Porque se sincronizan bien los culeros Cámaras, cámaras Buenísima Ya estamos voliendo Estamos voliendo Pum, pum, pum Hijos de la gran puta Me están chingue y chingue No mames La agarramos Oh, fuck it Estamos voliendo, estamos voliendo Mamá Mamá Buenísima Uy, ya estamos volviendo con pinche Vengeance No mames Llega, 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 llega Que no agarren el son Estos putos van todos adelante No mames Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí me lo llego, ahí me lo llego No, me están ganando Si llego, si llego, si llego Ay, así lo agarraron Hijos de la gran puta Chingar tu madre, puto No, 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 no No, mame Ah, te voy a ir Ese idiota Hijo de tu puta madre Los culeros son buenos para chocar, no mames Estos putos son muy bien buenos Ya ganamos, ya ganaron Pero les dimos guerra a los culeros No como los otros que nos volaba Valió el madre ¿Está aglizado ese pedo o algo? No nos salimos, ¿qué pedo? Ya sacanos pinche juego Ya estás todo atorado No, ¿qué pedo? Y también está aquí en el de aquí Nos salimos de juego Nos salimos todos Pues vamos a perder todo el progreso Pero no hay de otra Nos vamos a perder Sí, vámonos, vámonos Salte Ok, vamos a perder todo el progreso